Odalis Ramirez y Pato Borghetti son una de las parejas más queridas del espectáculo. Sin embargo, recientemente se informó que estarían pasando uno de los peores momentos de su vida. Hace tan solo unos días, Odalis Ramirez aseguró a través de redes sociales que acudiría al hospital, porque tenía sospechas de estar infectada con coronavirus COVID-19. Lamentablemente, sus resultados fueron positivos, por lo que su esposo también se hizo la prueba. Ambos tienen coronavirus, por lo que decidieron aislarse en su domicilio a esperar para superar la enfermedad. Vivir en cuarentena no es nada fácil, más cuando la rutina te obligaba a mantenerte fuera de casa por periodos prolongados. Esto se puede ver fácilmente en redes sociales, donde los usuarios han inventado diferentes retos, preguntas y actividades en grupo, para hacer más llevadera la contingencia sanitaria. Resulta que para Odalis Ramirez y Pato Borghetti tampoco ha sido nada fácil estar en esta situación y todo parece apuntar a que entre ellos está surgiendo una crisis. Odalis Ramirez y Pato Borghetti comenzaron a tener problemas por su encierro obligado. Asimismo, aseguró que Odalis Ramirez le grita una y otra vez a Pato Borghetti que jamás lo va a perdonar por haberla contagiado. Aunque hace poco se reportó que ambos tienen COVID-19, con frecuencia comparten actualizaciones sobre su estado de salud y para fortuna de todos sus seguidores, su salud va mejorando cada día. Aunque todavía tienen el virus todo, indica que pronto estarán libres de la enfermedad. Por ahora, Odalis Ramirez y Pato Borghetti no han dicho nada al respecto sobre la supuesta crisis matrimonial que enfrentan debido al estrés generado por el COVID-19. Una persona que los ha ayudado es Mari Carmen, su vecina, quien les dejó una nota a los famosos en donde ofrecía su ayuda para llevar a cabo las compras, ya que ni Pato Borghetti ni Odalis pueden salir de casa. ¿Qué opinas sobre Odalis Ramirez y Pato Borghetti?